¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Todos tenemos ese amigo gracioso que nos intenta ganar con el mate del pastor. Por si no sabéis cuál es el mate del pastor, es este de aquí. Fijaos que vendrían aquí con el alfil y con la dama y nos darían jaque mate con estas dos piezas en sólo tres jugadas. Pero fijaos que aquí lo que vamos a enseñarte en este vídeo es cómo, no sólo cómo ganarlo, sino cómo castigarlo de manera brutal porque se ha pasado de gracioso. Fijaos que aquí ya podemos cometer unos errores garrafales cuando nos saquen la dama a la segunda jugada, por ejemplo. No podemos atacarla directamente porque nos darían un jaque y a la siguiente nos comerían la torre. Por lo tanto, ya estaríamos totalmente perdidos. Tenemos que ir con sumo cuidado cuando nos cuida la dama por aquí a hacer jugadas correctas. ¿Cuál es la jugada correcta que tenéis que hacer cuando saquen la dama de primeras? Colocaréis el caballo en C6 defendiendo este peón, ya que de momento es lo único que nos están atacando. Fijaos, de momento esto no nos lo está atacando porque está defendido por el rey. Defendemos el peón con el caballo y ahora seguirán intentando darnos el mate del pastor. Fijaos, ahora nos apunta la dama y nos apunta el alfil en el punto F7. Ahora sí, no podemos cometer el error de atacar la dama con el caballo porque nos darían jaque mate a la siguiente. Por lo tanto, ahora sí que tenemos que jugar la jugada G6. ¿Por qué? Porque ahora no nos podrán comer aquí y tampoco aquí porque está defendido por el caballo. Por lo tanto, las blancas tienen que retroceder. Fijaos que si colocan a la dama en F3 nos vuelven a amenazar el jaque mate del pastor. Simplemente antes lo estaban amenazando desde aquí, ahora lo están amenazando desde aquí. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que continuar? Pues la manera más correcta de continuar es desarrollando nuestro caballo, que ya no está defendido por el peón, pero sí por la dama. Por lo tanto, está defendiendo el jaque mate. Fijaos en esta posición. Ahora mismo, el rival ha hecho dos movimientos de dama, por lo tanto, ha perdido tiempo. Y nosotros ya hemos desarrollado los dos caballos y tenemos preparado este agujerito de aquí para fianchetar nuestro alfil y enrocar. Y tener nuestro rey súper, súper seguro. Fijaos que aquí las piezas blancas pueden tratar de hacer diversas cosas y vamos a verlas todas. Ya sabéis que la principal idea del jaque mate pastor es venir a dar jaque mate por aquí. Ahora, ¿qué pueden hacer las negras que les pueda molestar a las blancas? ¿Qué plan tenemos? Pues evidentemente venir por aquí con el caballo amenazando esta dama y amenazando a entrar también por el punto C2. Fijaos que sería, imaginaos que mueven la dama por aquí, entraríamos con jaque y nos comeríamos la dama. Incluso también atacamos la torre. Por lo tanto, si estamos amenazando a entrar con el caballo por aquí, las blancas pueden pensar lo siguiente. ¿Cómo defender este punto? Pues hay varias maneras de defenderlo. Puede ser que la más común sea desarrollando su caballo a E2. Y te voy a explicar por qué. Fijaos que este caballo se tenía que desarrollar sí o sí. Por lo tanto, sus dos mejores casillas son F3, que no puede porque está la dama, y E2, que ahora sí que puede. Y además, impediría que nosotros saltásemos con el caballo. Por lo tanto, aquí, una buena jugada de las blancas parece caballo E2. ¿Cómo seguiremos? Pues aprovecharemos nosotros que hemos abierto este hueco por el alfil y lo vamos a desarrollar por fianchetto. Tranquilamente, no tenemos prisa para entrar porque nuestra posición está muchísimo mejor. Las blancas pueden jugar de 3 para desarrollar su alfil. Una jugada totalmente lógica y nosotros, tranquilamente, nos podemos enrocar. Fijaos qué posición del rey que tenemos más buena. Evidentemente, han abierto esta diagonal, pueden seguir atacando. Pero de momento, no nos preocupa para nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que atacar al centro. Y te voy a explicar por qué. Fijaos, cuando nosotros tenemos el rey enrocado y nuestro rival no, acordaos de esto, es importante golpear en el centro. Pero antes de golpear en el centro, podemos hacer un par de jugadas para retroceder este alfil. Fijaos que si cambia este alfil por este caballo, nos está beneficiando a nosotros porque nos está entregando la pareja de alfiles. Por lo tanto, la jugada correcta es retrasar el alfil manteniendo la clavada sobre la dama. Lo que pasa es que aquí nosotros podemos seguir con la jugada G5 y haremos que retroceda todavía más el alfil del rival que solo tiene una casilla y se tiene que colocar a G3. Es verdad que está apuntando al punto E5, pero de momento no nos interesa defenderlo más. ¿Por qué? Porque solo está atacado por el alfil y ya lo tenemos defendido por el caballo. ¿Qué os estaba diciendo hace un momento? Si voy un poquito rápido, chicos, ¿me perdonáis? Es que no quiero que quede un vídeo de media hora, voy a intentar explicarlo rápido. Podéis volver a mirar el vídeo, esto es lo bueno de YouTube, ¿vale? Como os estaba diciendo hasta ahora, un buen ataque de centro tiene que venir cuando nosotros tenemos el rey enrocado y nuestro rival no. Por lo tanto, aquí, una jugada correcta, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, D5. Fijaos que esto ahora mismo es una jugada muy buena y te voy a explicar por qué. Como el rey está en el centro, nos interesa abrir el centro y nosotros no lo tenemos, por lo tanto, nos interesa abrir este centro para colocar una torre, para venir a hacer mil maniobras por aquí y que nuestro rival no tenga el centro bien definido y con un rey seguro. Por lo tanto, aquí estamos amenazando este peón, pero estamos amenazando también el alfil. Fijaos que si se retira, comeríamos este peón y estaríamos abriendo el centro. Por lo tanto, una buena jugada aquí del rival va a ser capturar E por D5. Bien, el rival ha capturado. Nos está amenazando este caballo, pero nosotros podríamos recapturar este peón, sí o no. Vamos a verlo. Tenemos un caballo y una dama atacando este peón. Por lo tanto, como tienen dos piezas defendiendo, no podemos capturar. Estamos regalando el peón. Pero, ¿no me has dicho, Chester, que esto era una jugada buena? Sí, porque tenemos una intermedia jugando alfil G4. Fijaos que estamos atacando la dama. No puede seguir defendiendo el peón porque está el caballo. Tiene que moverse por aquí. ¿Y ahora qué podríamos hacer? ¿Podríamos recapturar el peón? Sí, pero tenemos una jugada todavía más potente que es saltar con el caballo. Y fijaos ahora mismo este caballo que está atacando. Está atacando el punto crítico que habíamos dicho antes. Ahora sí que podemos saltar con el caballo. Fijaos que si nos volviese a tocar, nosotros comeríamos en C2, ja, que nos comemos la dama o la torre. Por lo tanto, estaríamos totalmente ganados. Por lo tanto, este salto de caballo es totalmente poderoso. Fijaos que el rey sigue en el centro. ¿Cuál es el verdadero problema? Que el rey sigue en el centro. ¿Qué están obligadas a hacer aquí las piezas blancas? Capturar este caballo, sin duda. ¿Por qué? Porque si no capturan este caballo hemos visto que entrabamos por aquí. Recapturamos con el caballo. Y fijaos que estamos abriendo las columnas para la torre. Cuidado que si nos volviese a tocar a nosotros, ganaríamos la dama. Por lo tanto, la dama está obligada a comer aquí. Pero aquí te voy a enseñar unas jugadas totalmente espectaculares. Por ejemplo, tenemos este jaque de aquí. El rey se tiene que mover porque, fijaos, no hay ninguna pieza que se pueda interponer en el medio. Si se interpone el alfil, simplemente lo seguiríamos atacando con tres piezas y ganaríamos el alfil. Por lo tanto, aquí tiene que mover el rey. Y fijaos aquí qué espectacular jugada que tenemos. Entramos con el alfil. Jaque, el rey no se puede meter otra vez en la clavada. ¿Por qué? Porque entonces podríamos hacer una desclavada, por ejemplo, comiendo aquí. O como nosotros quisamos. Oh, no sé qué he dicho. No pasa nada. Como nosotros queramos. Ahora el rey se tiene que mover aquí. Entonces, obligada y fijaos la jugada totalmente espectacular que tenemos aquí. Caballo de 7. Fijaos qué jugada más bonita. Caballo de 7. Hacemos una descubierta a la dama con este alfil. ¿Y cuál es la parte interesante de este punto? Fijaos que la dama está atrapada. Esta diagonal está entera, dominada por el alfil. Esta torre domina por aquí. Por lo tanto, sólo se podría venir por aquí la dama. Y aquí está el peón. Y aquí está el caballo. Por eso la jugada tan buena de caballo de 7. Tapando esta dama de aquí. Fijaos que ahora aquí, la única salida del blanco para continuar con la partida. La dama la va a perder. Puede capturar por aquí. Simplemente capturamos la dama. Y fijaos con qué material de más que nos hemos quedado. Hemos ganado una dama por solamente un alfil. Las blancas tienen otra opción de amenazarnos el mate del pastor. E4, E5. Y en vez de primero jugar la dama, pueden jugar también primero el alfil. Ya sabéis que son las dos piezas que nos amenazan el punto F7. Fijaos, empiezan primero con el alfil. Nosotros no cambiamos la manera de jugar caballo C6. Ya veréis que los planes son muy similares. Es importante jugar caballo F6. ¿Por qué? Porque así defendemos este peón. Y en caso de que nos sube la dama por aquí, no nos tenemos que preocupar de este peón. Por eso, yo os recomiendo jugar después del alfil C4, caballo C6. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí si las piezas blancas juegan por aquí con la dama? Fijaos, importantísimo, importantísimo que no caigáis en el error de jugar caballo F6. Atacando la dama, ya que vendría el jaque mate igual que antes. Esto es lo que habíamos dicho justo antes. Caballo F6, error. ¿Por qué? Porque vendría jaque mate. ¿Cuál es la respuesta aquí correcta? Seguro que muchos ya la sabréis de la respuesta anterior. G6. Hacemos que esta dama se vaya. No, importante, no jugar G6 cuando el caballo no esté aquí porque nos capturarían este peón. Ahora sí, cuando tenemos defendido este peón de 5, atacamos la dama por el peón de G6 para que no tenga ninguna opción y tenga que regresar hacia atrás. ¿Y cómo continuamos? Pues evidentemente, como hemos dicho antes, con caballo F6. Caballo F6, ahora ya estamos tapando el mate. Hemos visto que ahora nuestro ataque era saltar con el caballo por aquí. Antes, en la versión de antes, hemos visto cómo defenderlo con caballo 2. Te voy a enseñar ahora cómo hacerlo si se defienden con C3. Porque esto también es una jugada muy recurrente. No quieren pisar, tenemos aquí con el caballo, nos juntan C3 y parece una buena idea. Nosotros aquí vamos a seguir como antes, alfil G7. Nos queremos enrocar lo antes posible para poder atacar al centro. Y fijaos que aquí van a seguir con D3, ¿por qué? Para poder desarrollar su alfil. D4 aquí también sería posible, pero se están abriendo su propio centro. Por lo tanto, no les interesa D3 para poder desarrollar su alfil. Nosotros podríamos seguir con una simple jugada teórica de enroque, D6. Pero D6 no nos interesa, ¿por qué? Porque queremos romper directamente con D5 sin perder el tiempo. Por lo tanto, enrocamos. Una vez tenemos el rey enrocado, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí seguramente nos van a clavar el alfil. Y nuestro plan es bastante similar. Queremos atacar el centro, pero primero vamos a atacar este alfil, que se tiene que retirar. Y una vez lo ataquemos, lo tenemos acorralado y ya podemos golpear el centro con D5. Igual que en el ejemplo anterior. Ahora nos tiene que capturar. Fijaos que nos amenaza en el caballo. No podrá saltar nunca este caballo por aquí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser recapturar con nuestro caballo. Variará un poquito del ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque tenemos este peón por aquí. Ahora sí, ahora estamos teniendo unas ideas de ataque muy, pero que muy buenas. Incluso os voy a recomendar una jugada todavía un poquito mejor que capturar directamente con el caballo, que sería la siguiente. Colocaremos nuestro alfil justamente a G4 atacando la dama. Fijaos que esta dama simplemente tiene una casilla para retirarse. Por lo tanto, es una jugada forzada. Dama E3. Fijaos que cualquier otra casilla nos la comeríamos. Dama E3. Y ahora sí, fijaos, podríamos capturar con el caballo y todavía estaríamos mejor. ¿Por qué? Porque ahora atacamos a la dama. Y este es un punto importante. Una dama vulnerable. Si la dama estuviera aquí, ahora las blancas tendrían muchísimas opciones. Pero mientras la dama esté aquí, están obligados a comer este caballo si no quieren perder la dama. Nosotros comeremos aquí. Y fijaos que tenemos una posición súper poderosa. Y te voy a explicar por qué. Vamos a analizarlo poquito a poco. Tenemos una posición donde nuestra dama está súper activa atacando este punto de aquí súper fuerte. Nuestro alfil también. Nuestros dos alfiles, de hecho. Todas nuestras piezas desarrolladas, mientras que el de rival solamente tiene el alfil desarrollado. Nuestro rey enrocado y seguro, mientras que el rey del rival está en el centro. Y tenemos unos ataques brutales, por ejemplo, f5 y f4, para meter un doblete por aquí. Tenemos unos ataques increíbles. Fijaos que este alfil además corta toda la salida del rey por aquí. Por lo tanto, tenemos una posición muy ganadora. Eso sí, ¿cómo podemos continuar? Por ejemplo, aquí el rival podría tener varias ideas. Primero, tenemos que fijarnos nuestras dos amenazas. La primera es atacar aquí, pero también la segunda es este punto débil. Fijaos que este peón. ¿Por qué es un punto débil? Porque no hay ningún peón que lo esté defendiendo. Por lo tanto, es un motivo de ataque fácil. Como, por ejemplo, con nuestra torre. O incluso con nuestro alfil. Si nos juegan la jugada aquí, que parece más lógica para defender este punto. Y además, amenazar este alfil, que es f3. Seguro que todos vosotros la estabais pensando. Simplemente, ¿cómo tendríamos que actuar? Pues podríamos actuar de la siguiente manera. Retiramos el alfil y estaríamos tocando este punto. Que la única manera de defenderlo sería venir con el rey o avanzar este peón. Cosa que sería muy malo para abrir la columna. Pero tenemos una jugada todavía mejor que retirar el alfil. Que es jugar f5 y regalar este alfil. Chestichel, te has vuelto loco. A ver, ¿me he vuelto loco? Sí. Es buena jugada también. Y te voy a explicar por qué. ¿Qué pasa si nos comen este alfil que acabamos de regalar? Pues bien, tendríamos una jugada muy fuerte. Que sería esta de aquí. Que atacaríamos dama y alfil. Por lo tanto, recuperaríamos el alfil. Pero tenemos una todavía mejor. Que es capturar con la dama este punto de g2. Y fijaos que ahora estamos capturando la torre. Solo tienen una jugada para salvar esta torre. Que es dama f3. Y nosotros cambiaríamos de lado. Nos comeríamos el peón de b2. Y esta torre ahora sí. Que no hay manera de salvarla. Jueguen lo que jueguen. Nos comeremos la torre. Nos comeremos el caballo y algún peón de aquí. Y la ventaja material será abismal. Vamos a ver entonces cómo castigar este mate el pastor. Si las blancas nos juegan perfecto. Vamos a empezar. Da igual con la dama o con él alfil. Siempre jugaremos caballo c6. Nos vienen por aquí y jugamos g6. Y cuando se retiren a f3 jugaremos el caballito por aquí. Esta sería la idea principal. Antes de ver estas jugadas que son totalmente espectaculares. Os dejo la sorpresa por aquí. Y es que muchos de vosotros me pedís dónde conseguir un tablero. Como este en una tienda de calidad. Pues bien. Ya sabéis que mis amigos de ajedrez21. Que os lo dejo en la descripción. Nos han regalado un código de descuento. Para que todos vosotros consigáis todos los productos un pelín más baratos. Y no solo eso. Sino que fijaos. Stitcher os dice una sorpresa. Si ponéis el código de descuento ChessTitcher. Aparte del 5% de descuento que os harán en todos los productos. También os añadirán un regalo del gran maestro Miguel Illescas. Que es un PDF en el cual os enseña 10 consejos para conseguir ganar torneos. Así que ya sabéis. Tenéis el link en la descripción. Tanto a la tienda como justamente a este tablero y a estas piezas. Para que lo podáis adquirir todos aquellos que queráis. Ya sabéis. No olvidéis el código. Y seguimos con el vídeo. ¿Cómo podemos continuar esta situación? Fijaos que aquí las piezas blancas pueden jugar caballo 2. Que de hecho es la mejor jugada que pueden continuar aquí en esta posición. Nosotros seguiremos con alfil G7. Y fijaos que aquí puede ser que las blancas jueguen la siguiente jugada. Caballo C3. Y me diréis ¿Por qué? Pues precisamente para proteger este punto de aquí. Nosotros queremos hacer D5. Si nos hacen caballo por aquí. No podemos hacerlo. También es probable que nos jueguen D3 de primeras para desarrollar su alfil. Nosotros en cualquiera de los dos casos enrocaremos. Y lo más seguro es que la siguiente jugada sea D3. Si han jugado primero esta. Y si han jugado primero esta caballo C3. Fijaos que ahora no nos dejan jugar D5. ¿Problema? Bueno sí. Es un problemilla. Pero vamos a cambiar de plan. Nos tenemos que contentar con jugar D6. Fijaos que ahora esta clavada empieza a ser un problema. Y te voy a explicar por qué. Porque ahora al no haber jugado D5. Nos amenazan este salto de caballo. Y la jugada de alfil G5 empieza a ser un problema un poquito más grave. Por ejemplo aquí. Sí que es importante jugar H6. Igual que antes también era importante. Ahora mucho más. Porque para evitar este salto de caballo. Es importante expulsar este alfil de aquí. Ahora tiene dos opciones. Cambiarnos el alfil. A lo que diremos. Muchísimas gracias. Porque nos regala la pareja de alfiles. Y si se retira. Que es lo más probable. Seguiremos con nuestra jugada G5. Y haremos que el alfil se retire. Por lo tanto ganaremos muchísimo espacio. Ahora tenemos que golpear el centro. Lo que pasa es que lo tenemos un poquito complicado. Fijaos que con la jugada D5. Ahora no la podríamos hacer. Porque tienen tantas piezas atacando este punto. Que sería simplemente regalar un peón. Porque sí. Y no habría ninguna manera de continuar. Aquí tenemos dos opciones muy interesantes. Y te voy a explicar más dos. Primero vamos a mirar esta jugada aquí. Que parece muy interesante. ¿Por qué? Porque ataca la dama y ataca el caballo. Pero antes de mirar esta. Prefiero enseñaros la jugada alfil. E3. Ah, E6. Perdón. Y os voy a explicar por qué. Fijaos que estamos intentando intercambiar estos alfiles. Me diréis. Hombre, Chestichel. Pero aquí te doblas peones, ¿no? Si te intercambian estos alfiles. Correcto. Te doblas peones. Pero fijaos que interesante. Ahora mismo estamos metiendo una dama. Que podemos hacer unas descubiertas brutales. Ahora aquí no. Pero por decir algo. Y esto empieza a ser peligroso. Y además este peón apoya el avance de 5. Que es lo que nosotros queríamos. Por lo tanto esta jugada de alfil es muy interesante. ¿Cuál es otra jugada muy interesante que os he dicho? Evidentemente caballo de 5. Colocaremos este caballo por aquí. Y fijaos por qué es tan interesante. Primero estamos haciendo el doble ataque de dama. Y el punto cedos. A ver. Fijaos que ahora si mueve la dama. Capturaríamos por aquí jaque. Y nos comeríamos la dama. Por lo tanto estaríamos totalmente ganados. Además la única casilla que tiene esta dama es venir por aquí. Por lo tanto aquí estaríamos ganando sí o sí material. La única jugada que se salva es capturar este caballo. Evidentemente si no perdería la dama. Recapturamos con el peón. Y fijaos que este caballo está bastante apretado. Cuidado. Que aquí seguro que todos vosotros estáis pensando en venir con el caballo por aquí. Eso sería un error brutal. Porque esta dama quedaría atrapada y la ganamos. Fijaos. No puede ir a ningún sitio gracias a este peón. Por lo tanto. Si vienen con el caballo por aquí. Habéis ganado la partida. Capturáis la dama con alfil G4. Pero otra opción es que se vengan por aquí delante con el caballo. Y os voy a dejar una jugada que os va a sorprender muchísimo. Que la jugada buena aquí es caballo H7. Fijaos que jugada más maravillosa. Y me diréis. ¿Por qué? Caballo H7. Si aquí. Bueno. Vete con el caballo. Yo me enroco. Hago lo que quieras. ¿No? Me enroco largo. Incluso puedo venir luego por aquí y romperte todo eso. Fijaos que este caballo se ha metido en problemas. Jugaremos la sutil jugada C6 atacando a este caballo. Fijaos que este peón controla estas dos casillas de regreso. Solo puede venir por aquí. Y con una jugada tan simple como podría ser A5. Este caballo está totalmente perdido. No puede ir a ningún sitio. Como mucho lo puede entregar por este peón. Simplemente lo capturaremos y hemos ganado una pieza. Además. Fijaos que bien que estamos. Que podemos romper el centro en cualquier momento. Por lo tanto. Nos quedaríamos muchísimo mejor.